Mi nombre, Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. Bienvenidos a Rosa Hood, a uno de los lugares más importantes de Sochi. Fue construida en el 2010, pero fue a partir de los Juegos Olímpicos de invierno en 2013 que obtuvo un mayor auge y por ello es el lugar por excelencia para esquier y desarrollar cualquier deporte sobre nieve. Para subir al punto más alto de la montaña hay que tomar góndolas. Así hay que pasar por un sistema de seguridad. Estamos por subir a la góndola que nos va a llevar al punto más alto de la montaña. La fauna que habita este lugar es muy extensa, por ello es un área protegida por el gobierno. No saben el calor que hace aquí adentro, o sea... Es Pasiva Priviet. Estamos a punto de llegar al pico de la montaña y son 2.300 metros de altura. Esta es la Villa Olímpica que fue utilizada en los Juegos de Sochi 2013. Detrás de mí y de esas montañas se encuentra el Black Negro. El Black Negro, mientras que las montañas de este lado es un país de Abjasia, el mismo que les conté a su frontera con Sochi. Voy a cruzar un puente. ¿Puente con colgantes? Hola. ¿Hablas español? Ah, perfecto, sí. Hola, español. ¡Viva México! Siempre la tengo que hacer de valiente. Decidí venir en este puente colgante para mostrarles la mejor vista posible de este lugar. ¡Viva México, amigos! ¡Viva México! Pues desde aquí, desde uno de los puntos más altos de Sochi, hay que volar a uno de los puntos más importantes en emociones. Momento de irnos al Juego de México. Ya estamos en el estadio, listos para el Juego México. México, 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 México. México, México para ellos. ¡México! ¡La afición local! ¡Eso! ¡La afición local va con México! ¡México, yeah! ¿Mexiganska? Sí, sí, sí. ¡Muy, muy, muy, muy! ¿Qué le pasó? ¡México, México! ¡Ahí hay un mexicano! ¡México! ¡México! ¡Solo está en la playera de México! ¡Por fin encontramos mexicanos! ¡México, México, México! ¡México! ¡México! Con pocos aficionados mexicanos presentes aquí en Sochi, la selección mexicana tendrá que viajar a Moscú. Nosotros también nos despedimos de Sochi para seguir los pasos del tricolor. Mi nombre, Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario.